Hola y bienvenidos una vez más a su canal, a mi casa, mi hogar Bueno, el día de hoy lo recibo por aquí, hoy 16 de diciembre En la mañana estuve subiéndoles un adelantico de lo que he estado haciendo estos días Por aquí miren esta belleza, naramaría que la lagaron mejor dicho, que esa pinta tan linda, miren Por aquí está mi compañera Acabo de bañarme porque todavía tengo como el calorcito Ay, porque hicimos aseo general en toda la casa Porque obviamente hay veces que uno, como les decía, uno no puede estar haciendo el oficio todo el día Ni dedicarse a hacer el oficio Entonces hoy, mejor dicho, arreglé cajones, lavé el baño Aspiré el tapete de la sala, el sofá, la cama de Nara Limpié la cocina, el comedor Sebastián y Ani me ayudaron a lavar la ropa, ascenderla, recogerla otra y doblarla Ani lavó el baño del segundo piso, yo lavé el baño ahorita de este No sé, pero yo por ejemplo me baño y de una vez hago la limpieza, la ducha, al ser tan pequeño Pues siento que de una vez, igual me va a empapar, entonces pues de una vez me baño Por aquí estuve organizando la ropa porque la tenía, mejor dicho ¿Qué más les digo? Nah, entonces estuvimos trapeando, barriéndome, justo la casa está Excelente porque este fin de semana nos vamos para Bogotá a tomar las fotos asadas Y vamos a ir a hacer una entrega de unos cojines que necesito entregar Y comprar unas cajitas para los año viejos y se dieron cuenta muy lindos Entonces ahorita en la tarde vamos a ir a donde Ángela, donde el bebé que les mostré ahí las imágenes Vamos a ir a llevarle el peluche, justo lo tengo acá, por eso lo diseño Este, estuvimos tomando unas fotos con este lindo, ¿cómo se llama? Elefante Entonces tenemos que ir a entregárselo, ya vive aquí justo en Madrid Entonces vamos a ir a llevárselo Y pues nada, pues nada, quería contarles esto Este fin de semana les cuento, vamos a ir donde mi abuela Así que no se lo pueden perder, este fin de semana yo creo que el... Bueno, el fin de semana como tal no, el lunes El lunes vamos a ir donde mi abuela, es súper temprano, vamos a ir a acompañarla todo el día Les voy a estar grabando ya como más, más para que ustedes miren cómo estuve decorando Vamos a ir a hablar con ella Aunque yo cuando hablo con mi abuela son como dos horas de llamada Porque contamos de todo, hablamos de todo Entonces es muy chévere ir a ver a mi abue, a compartir de pronto Ah bueno, hoy empiezan las novenas de aguinaldos aquí Hoy se rezan las novenas, hoy se empieza a rezar la novena De hecho aquí en el conjunto les cuento, voy a bajar porque está pasando el avión El... Ya están ahora ladrando, pero bueno, miren Aquí en esas piedritas Ah bueno, por acá estuve colocando esto Y aquí estuve sembrando, bueno ellos estuvieron sembrando las florecitas Que no recuerdo cómo se llaman, así que cuando venga Sebastián les digo Y tenemos este nuevo bebé Es un pino, pino de limones Pino limón, no sé, de limones creo Miren tan lindo A él toca echarle agua todo el tiempo Ya venía así con la matera blanca, entonces me pareció bonita colocarla ahí Él es de así, de exterior, entonces pues me pareció la mejor opción Él crece con raíz pequeña, así que no necesita estar por fuera, sino ahí Si no estoy mal, es pino de limón Bueno Por aquí está ahí, ahí va, ahí va Y por aquí estuvimos sembrando, acá estuvieron ellos sembrando aquí otras Tocas echarle agüita para que a ver, que germinen Pero bueno, y este tronco me lo estuve trayendo allá de tuta también, miren La idea es colocarlo aquí de cabeza Y colocar una matera Pero bueno, eso lo estaremos haciendo, lo estaremos haciendo Yo creo que en el transcurso de ahorita de enero Que ya, y ya Ay miren tan rico, a mí me encanta eso porque El solito siempre, siempre nos da Entonces afortunados nosotros de De tener, ay miren estos tronquitos que también me traje por allá Por eso los voy a estar utilizando en enero porque ahorita no sé dónde ponerlos Afortunados nosotros que nos da, que nos da el solecito Y bueno, eso es Eso es todo, voy a llevar la basura Para no quedarme con esto aquí Y alistar un pedido Que Que hay que entregar entonces Mañana sábado, mañana nos madrugamos Mañana nos vamos como siempre a las Cuatro de la mañana para llegar a las cinco Nosotros llegamos a la casa de mis suegros Nos acostamos un ratico Nos levantamos a las nueve A desayunar con ellos Y bueno, compartir ahí Y ya Entonces, pero bueno Eso les adelanto Que vamos a ir donde la abue Rosalí, Rosalí A compartir con ella Que de verdad Yo les he leído obviamente su mensaje Y así que tan bonito Que está muy feliz con su comedor Que mejor dicho Entonces yo le dije que sí Que muchas saludes al agua Entonces pues bueno Sigamos con Con las tareas del día Voy a poner mi tenis Porque tengo chancletas A poner mi tenis Para salir a llevar la basura Y pues ya Sigamos con Con lo que tenemos que hacer Si algo Si hago algo más tarde Les muestro ¿Vale? Ya nos vemos Bueno y con el fondo El villancico Porque ya Son las siete de la noche Te voy a ir ahorita A rezar la novenita Por aquí ya tenemos Todos estos amiguitos Para empacar Y mañana vender Hay que hacer más Pero ya el tiempo no nos dio Entonces Por aquí ya tenemos Hartos pachitos Tenemos ocho pachitos Para vender Mañana en Bogotá Y pues ya Eso es lo que estoy haciendo Bueno Estuvimos haciendo El día de hoy Por acá también Se estuvo recortando Todo esto Porque todo esto Es trabajito Miren Cortar todo esto Entonces pues nada Escuchen por acá El villancico La parte de allá Donde les voy a hacer Ahí Ahí uno coge un poquitico Para allá Y ahí quedarlo El pecero Entonces ahorita Ya están colocando sillas Ya están preparando Todo eso Entonces chévere A ver si ahorita vamos Un ratico A rezar la novena En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de nacer Señor esté contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el futuro El día de hoy Los saludo por aquí De un lugar diferente Para ustedes Es de la cocina De mi suegra Les había grabado Algo anterior No sé si lo voy a agregar Aquí Porque No sé si me perdieron Los videos Pero por si no Les cuento Que nos vinimos hoy A entregar Unos años viejos Y A visitar a mi abuel El lunes De un medio diante Vamos a ir a visitarla Ya hace ratico No íbamos Entonces Quedamos ir a visitarla Obviamente Les voy a estar grabando Para que también la saluden Y Bueno No sé si les conté Ya empezamos las novenas El día de ayer Ya empezamos las novenas Entonces ahí en el conjunto Estuvimos compartiendo Súper chévere Entonces Fueron más de 100 personas Rezamos la novena Entonces Súper chévere Ahorita estamos aquí Donde mi suegro Vamos a rezar la novena Mi suegro estuvo pidiendo Unas tortas de papa Súper ricas Entonces Pues eso es lo que vamos a ir comiendo Ahorita les voy a estar grabando Como compartiendo Y demás Mañana estamos invitados A la casa de la tía Lucy Así que también les voy a estar mostrando Como les estuvo quedando la navidad Como todo Entonces ahí les voy a estar mostrando Varias cositas Voy a ver si hago el tour Aquí donde mi suegra Para que también ustedes vean Y pues ya Eso les estoy contando Entonces ya nos vemos Lo que vamos a hacer Y pues ya nos vemos Lo que vamos a hacer 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 Gracias.